Y nos vamos recorriendo el Perú con estos éxitos musicales Dame la mano, oye chiquillo, quiero despedirme por ese momento Tal vez hasta cuando ya no nos veremos, pero eso sí, de ti yo me despido Lo que te pido cariñito mío, y también el retrato que te he regalado Vaya a ser que mañana más tarde vuelva llorando amargos desengaños Y nos vamos al vulcán Carabamba para todas las familias rojas con cariño Dame la mano, oye chiquillo, quiero despedirme por ese momento Tal vez hasta cuando ya no nos veremos, pero eso sí, de ti yo me despido Lo que te pido cariñito mío, y también el retrato que te he regalado No vaya a ser que mañana más tarde vuelva llorando amargos desengaños Mi corazón y tu corazón no sé por qué no hay felicidad, me dices me voy A la vez de ella rogamos a Dios que te vaya bien Mi corazón y tu corazón no sé por qué no hay felicidad, me dices me voy A la vez de ella rogamos a Dios que te vaya bien Y los saludos cordiales para los señores, ángeles, invito a navidad Y los saludos cordiales para los señores, ángeles, invito a navidad ¡Cartillo! ¡Cartillo! Ahora, a bailar y a gozar ¡Cantillo! 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 ¡Voy! Gracias por ver el video.